Bueno, ¿nos puedes decir tu nombre y tu cargo, John? Sí, John Proff, que soy el director de México Power Group, baseado en Tijuana, Baja California, pero aquí en México tenemos varias oficinas, incluyendo aquí en Cancún. Muy bien, John, ¿nos puedes dar la historia, los antecedentes de México Power Group? México Power Group viene de una empresa importante en los Estados Unidos, una empresa basada en San Diego, California, que tiene 33 años en producción de energía eólica. Iniciamos en el área sur de California, donde nació la energía eólica, en el área de Palm Springs y Tejachapi, California. En los 70s la tecnología estaba cambiando y podían empezar a producir por medio del viento una energía constante y con más certeza para generar energía para el sur de California. California es uno de los estados en los Estados Unidos que inició con metas para eliminar gases de invernaderos. En realidad, en los 70s Los Ángeles tenía un problema de smog, pues es súper, súper importante, entonces ellos querían producir las emisiones. Inició la empresa allá, pero además sobre los años empezamos a trabajar en 16 países con diferentes proyectos y gracias a los cambios aquí en México de regulación, ya en el año 2011 anunciamos la formación de una división que es México Power Group, que es México Power Group y aquí empezamos a trabajar. John, la empresa a nivel internacional, ¿cómo ha crecido o dónde están ustedes y qué proyectos han hecho en todos estos años de trabajo? Pues, ¿son de una empresa de cuantos años? De 33 años. De 33 años. Ok, y ¿dónde se han desarrollado y dónde han hecho este tipo de proyectos y cómo? Pues, en los Estados Unidos y como aquí en México, hemos iniciado con proyectos privados. Iniciamos proyectos y luego operamos y también desarrollamos, construimos y nos quedamos con toda la operación. No, no, o sea, ¿se puede volver a decir todo, no? Porque no va a servir. Ok. Ok. Pues, hubo una interrupción de audio. Ah, ok. A partir de un momento. Ah, cuando. Sí. La misma pregunta. Ah, ok. Ok, claro. México Power Group inició proyectos privados en los Estados Unidos y empezamos a desarrollar el proyecto y después hacer el estudio, construimos el proyecto y luego a final de cuentas nos quedamos con la operación. Es un proyecto privado que puede vender a varios gobiernos y utilidades a nivel de generación. Luego nos invitaron otros países para desarrollar y construir proyectos donde el mismo gobierno se queda con el proyecto. Por ejemplo, en la India, también en Indonesia y varios países en Europa, donde nosotros desarrollamos el proyecto y los mismos gobiernos se quedan con el proyecto. En Italia desarrollamos, ponemos en operación, 450 megawatts, megavatios, que el mismo gobierno de Italia se quedó y todavía estaba en la operación. Eso fue en los noventas y es uno de los parques eólicos más grandes en el mundo. Todavía creo que es el más grande en Europa. El que ustedes pusieron en Italia. Así es. En México, ¿están empezando cuánto tiempo lleva? Pues bien, en 2011, en julio, anunciamos la formación de una división de Canfavor, que es una nueva empresa que se llama México Pablo. Los fundadores empezaron a anotar una gran oportunidad aquí en México para formar una empresa mexicana, para traer inversión propia y empezar a desarrollar proyectos. Estamos trabajando en 10 estados a día. ¿Con una inversión aproximada? Pues cada uno de los proyectos tiene una inversión de entre 250 millones de dólares y 500 millones de dólares. Cada uno de los proyectos. Cada uno de los 10 proyectos. Así es. Con un total de... 5 mil millones de dólares, más o menos. Es decir, ¿verdad? Está muy bien. ¿En América Latina hay otros proyectos semejantes? ¿Ya han entrado a algún otro país? ¿O es el primer país latinoamericano? No, yo creo que la regulación y la manera que México está formándose a dejar que en la iniciativa privada pueden construir sus propios proyectos y quedarse con ellos es algo atractivo a la inversión privada. No tenemos que hacer proyectos llave en mano donde entregamos todo el proyecto al gobierno. Pero en el resto de Latinoamérica, ahorita la regulación no es tan clara. Menos que en Brasil, pero no hemos llegado ahí y vemos mucha gran oportunidad aquí en México. ¿Qué oportunidades? ¿Qué ofrece México para el Power Group? Pues como incentivos, hay un incentivo muy grande, es dejarnos hacer nuestro trabajo. No hay tanta regulación para tratar de controlar dónde. Ellos nada más quieren consumir la energía verde. Ellos tienen un énfasis muy grande ahorita en estimular los proyectos, pero también ellos tratan de no complicar la situación con demasiada intervención por parte del gobierno federal. Ellos claramente abrieron las oportunidades de portear la energía o transportar la energía de una fuente donde podemos construir un parque eólico y distribuir esa electricidad en cualquier parte de la república. Nos abrieron las líneas de CFE con un solo precio de portación de energía. Entonces, no cuesta por distancia. Una vez invertido o puesto en las líneas de CFE, podemos distribuir la energía a cualquier parte. ¿Pueden poner un parque en Baja California y la electricidad llega a Tabasco? En teoría sí, menos que en Baja California. Baja California no está interconectado, es el único estado donde no está. Pero, por ejemplo, si en Sacatechers es una fuente de parque eólico donde podemos destruir la energía a cualquier parte, de Tabasco, a Nuevo León, a Manchonora, a Tenazón. En situación geográfica, ¿no? Sí. En el centro de la república, exactamente. Ok. ¿Qué se requiere para un parque eólico? ¿Qué hay que hacer? Pues, en realidad, tenemos que buscar una tormenta perfecta. ¿Por qué? Por ejemplo, hay muchas áreas y zonas que tienen viento en todo México. Pero tenemos que buscar una tormenta perfecta donde hay tierras disponibles, hay viento, hay transmisión, hay ganas políticas y también hay áreas donde no estamos afectando a las áreas con mucha problemática ambiental. Tenemos 33 años con una empresa 100% verde y queremos seguir con la misma protección del medio ambiente. Nuestra empresa está hecha para ayudar al medio ambiente, principalmente en la emisión o la no emisión de gases invernadero. Pero, también queremos cuidar el medio ambiente. No tenemos otra fuente de generación, no estamos combinados con otras empresas, por ejemplo, Unión Fenosa. Ellos tienen división de gas, ellos tienen división de energía solar, ellos tienen otras áreas que es una mezcla. Pero México para el grupo es 100% en energía eólica, por medio del viento es la producción de la emisión. En materia de generación de empleos, un parque eólico, ¿cuánta gente requiere para trabajar? Depende del tamaño, pero durante el proceso de construcción vamos a tener 300 a 400 agentes trabajando por 6 meses construyendo el parque. Una vez en operación tenemos entre 40 y 50 agentes. Normalmente toda esa gente es local, vamos entrenando a la misma gente para tomar la operación. Bien, John. Bueno, dentro de este ejercicio que han estado haciendo ustedes en otros países, en otros lugares, ¿cómo ha sido, a ver, dónde ha sido el lugar más difícil y dónde ha sido el lugar con menos problemas? O sea, de los países, de los proyectos que tú tengas frescos, quizás los más recientes, ¿no? Que son con la nueva tecnología, que es una tecnología sin ruido, donde incluso el ventilador gira más lento, donde son otros conceptos completamente, porque ya ha evolucionado mucho la tecnología en cuestión eólica. Pero, ¿nos pudieras decir cómo han sido los ambientes que se han encontrado en ese sentido? Pues, como en todos los lugares hay diferentes hábitos, entendimientos de la misma importancia de la energía eólica, yo creo que Turquía, donde construimos 120 megawatts, era un país poquito fácil, porque la regulación no existía, y nosotros ayudamos al mismo gobierno a hacer su propia regulación y entender el proyecto, y ellos no tenían referente una cosa u otra. Entonces, hicimos el proyecto desde poner la ley y iniciar el trabajo con ellos y trabajamos a la mano con el gobierno de Turquía. Un país difícil era la India, por tanto regulación, tanto burocracia, pero también México ha sido difícil, pero también hay la regulación, las leyes están ahí para proteger la ciudadanía de cualquier país. Hay que respetarlos, pero hay que hacerlo de una manera eficiente. También, México ha sido muy duro en la manera de proteger la red nacional de electricidad, tenemos muchos expertos aquí en México que entienden cómo destruir la electricidad, qué impactos tiene cada punto de generación. También, Semernar ha sido muy riguroso en evaluar cada uno de los proyectos. En Baja California, en la Romorosa, trabajamos con Semernar, INA, para la protección de los puntos arqueológicos, también con el Estado de Baja California, seguimos todos los leyes. Nosotros queremos seguir la ley más riguroso en cualquier parte del mundo, porque nosotros queremos certificar nuestros parques para la emisión de bonos de carbono y tienes que usar los métodos y respetar la ley o los estándares más rigurosos en cada uno de los parques donde estamos trabajando, pero usando la regulación más estricta en cualquier parte del mundo. Y normalmente queremos llegar a ese estándar porque queremos cumplir con los estándares de Naciones Unidas para sacar bonos de carbono. Muy bien. John, en el caso de México, ahora con las nuevas reglamentaciones y con la nueva tendencia, tanto del gobierno federal como del gobierno local, incluso en el gobierno local hay un programa que se llama Quintana Roo Verde. O sea, esto, nos cuentas la historia de por qué llega México Power Group a Quintana Roo. Y desde que se presenta esto en la Ciudad de México por presidente de la República. Sí, en julio de 2011, el gobernador Borte fue con nosotros a Los Pinos, con el gobernador de Zacatecas y de Baja California, para anunciar la primera inversión o la primera etapa. La regulación ha cambiado para que también los estados y los municipios tienen que consumir energía verde, es la ley de energías renovables que pasó a nivel federal, que da incentivos y ayuda para que los mismos estados sean más limpios. Una cosa es reducir electricidad por eficiencias y otra es consumir energía verde. Son dos cosas diferentes y muchos han cambiado urbinaria, ese proceso hay en muchos estados. Pero el gobernador actual, Roberto Borges, reconoció la importancia de empezar a trabajar e identificar cómo puede empezar a consumir energía verde. Y nos invitó a empezar a estudiar todo el estado. Y es una cosa proactiva por parte del gobierno. John, ¿por qué Cozumel? ¿Por qué Cozumel se decide, se toma la decisión, que ahí se haga este proyecto del parque eólico? Como siempre estamos buscando la tormenta perfecta, ahí cayó la tormenta perfecta. Donde tiene todos los estudios, evaluamos muchos lugares en Cozumel, pero Cozumel en Quintero Robo evaluamos mucho. Y Cozumel tiene infraestructura para que lleguemos con las urbinas. Tiene áreas donde hay tierras disponibles, también transmisión y claro que hay viento. Tampoco había algunos lugares donde a lo mejor tenía viento en el estado, en el norte, etc. Pero había áreas de manglades, áreas importantes donde no tenían transmisión, ni caminos de acceso para llegar a esos lugares para construir. Entonces, Cozumel tenía un poquito de todo. Y es una área donde, en el sur de la isla, cerca del basurero, que es una parte o unas tierras que ya están parcialmente afectadas. Esto es muy importante. El tema del basurero. ¿Cómo, el tema del basurero que es algo que ha estado afectando a Cozumel? O sea, ¿cómo beneficia que ese terreno, que ustedes lo van a trabajar, ¿cómo lo van a transformar o qué hay de bueno en ese sentido? Pues en cada terreno donde estamos trabajando, en realidad, las turbinas, hay una distancia importante entre turbina y turbina. Porque el viento que pega a uno, cada vez que pasa por medio de una turbina de viento, de generación eólica, cree turbulencia. Y eso afecta a la turbina que está al lado o atrás de, dependiendo de la dirección del viento. Entonces, tenemos que dejar mucho espacio y los caminos, etc. Entonces, en realidad, hay un impacto de menos del 2% de la área arrendada. Entonces, buscamos áreas grandes, pero en realidad tocamos menos del 2% de esa área. Mientras que, por ejemplo, en ejidos, en otros estados, ellos pueden continuar con su actividad normal. En este caso, el PAI, el estado de Quintana Roo, va a dejar esas áreas no tocadas, o no hay impactados, van a dejarlos solos. La área del basurero ha traído muchos, trae muchos problemas, pero todos usamos electricidad. Todo el humano cree basura. Cada uno de nosotros afectamos en cierta parte del mundo. Entonces, en el basurero hay muchos perros callejeros, hay muchos gatos, hay mucho animal que no viene naturalmente a la isla de Cozumel. Como trajimos perros a la isla, ahí están sueltos y están cerca del basurero. Yo creo que eso ha afectado la isla de Cozumel en una manera importante a su sistema ecológico, natural. En ese sentido, en el sentido de este cuidado ecológico de las especies de la isla, que ha sido un tema en el cual ha habido quejas y ha habido inquietudes. No importa, vamos a editarlo. En ese sentido, John, tengo entendido que un equipo de trabajo, como ayer lo mencionaron, si nos puedes contar, pero primero, una pregunta fundamental, ¿de cuánto, de qué tamaño es la inversión del proyecto, de este proyecto? Sí, cada una de las turbinas instaladas tiene una inversión alrededor de 3.5 millones de dólares. Ya. Cada una de las turbinas, entonces, ¿cuántas se pretenden instalar en esta nueva etapa? 32. 32. ¿Estaríamos hablando en total de cuánto? De aproximadamente 150 millones de dólares. 150 millones de dólares, considerando estudios, toda la infraestructura, los equipos de trabajo que están funcionando en diferentes áreas, ¿no? ¿Puedes mencionarlo? Sí, vamos a... Iniciamos con estudios del viento, es una de las primeras cosas fundamentales. Entonces, ahorita hay tres torres de medición de viento ubicados en el sitio, y estamos terminando un año de medición de viento. También lo hacemos por medio del satélite, estudios de huracanes, estudios de migración de aves, también los estudios que necesitamos para la afectación de flora y fauna, donde vamos a mover la maquinaria por medio de caminos. Tenemos muchos estudios que tenemos que hacer. Estamos en mitades de los estudios, pero terminando el impacto ambiental primero. También tenemos que hacer estudios de transporte de la maquinaria de país de origen de la infraestructura, cómo llegar al puerto, cómo volver la máquina del puerto de Cozumel hasta el sitio, la afectación de todos los cables, el cableado de la ciudad, y cómo no tener problemas de todo lo que pase arriba de la calle, etc. En ese sentido, me imagino que con 33 años de experiencia hay un grupo de especialistas que acompañan a Pablo. ¿Cuánta gente, cuántos científicos, cuántos especialistas están trabajando ahorita en el proyecto de Quintana? Tenemos 20 gentes que tienen muchos años con la empresa. Tenemos más de 15 personas en la oficina de Tijuana, 15 personas en la oficina de Tijuana, digo, en Cancún, trabajando para mejorar o seguir todos esos procesos. Aparte, tenemos expertos, cada proyecto tiene expertos donde biólogos en su especialidad, que son contratados por parte de la empresa para evaluar cada uno de los proyectos. ¿Esos expertos son expertos contratados en la Universidad de México, son expertos locales? Tenemos expertos de los Estados Unidos, España y México. También tenemos varios expertos locales que entienden específicamente la flora y fauna, aquí específico a la región. Eso es bien importante, John. O sea, independientemente de los científicos que tienen, tienen aquí un equipo de gente muy profesional trabajando. Y ayer hablaban de un estudio que hicieron enfocado a la flora y a la fauna, que fueron varios días de esfuerzo, ¿no? Sí, llevamos unos 15 personas a la isla de Cozumel para vivir ahí, en el campo. En campamentos. En campamentos, trabajando, estudiando. Información que tiene recolectado sobre 10 años. Ellos son de aquí, entienden la isla, entienden específicamente las especies que viven ahí. Los que son naturales de ahí, lo que están importados, que trae el humano o vienen de otras partes. Ellos entienden muy bien, estudian lo que encuentran actualmente y sus hábitos. Muchos de los pájaros vuelan a un nivel muy bajo. Nuestras turbinas son de 100 metros de altura, 80 a 100 metros de altura. Y la mayor parte de las especies de Cozumel no vuelan a esas alturas. También, como mencionaste antes, la turbina de hace 25 años tenía una velocidad de revoluciones por minuto de casi 100 revoluciones por minuto. Es una rapidez donde el ojo no puede visualizar el movimiento, como una eliza de un avión. Nuestra tecnología y por qué el tamaño es tan grande ahora, tienen una revolución de 15 revoluciones por minuto. Entonces, puedes ver muy bien el hélice que está girando. Es igual que el tipo de torbina que tiene Cancún, ya trabajando al sur del área. Correcto. Yo tengo una pregunta que ha sido parte de esta polémica. ¿Cuál es el interés económico de esta inversión? ¿Ustedes van a vender energía a negocios privados? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el servicio que van a prestar realmente? Esta primera fase del proyecto de Cozumel es para 100% consumo del Estado y de los municipios mismos del Estado y de los municipios mismos de Inglaterra. Ellos van a poder ahorrar 15%, estamos hablando de millones de dólares al año. ¿Y qué es un cálculo de cuántos millones de dólares podría ser al año? No lo tengo aquí, pero podemos investigar muy bien cuánto es el ahorro total. ¿Cuánto es el ahorro? Sería una buena pregunta para este ahorro. ¿Cuánto es el ahorro en dólares al año para el gobierno? Para la infraestructura del gobierno. O sea, ¿este va a ser un servicio para darle energía a instalaciones del gobierno? Sí, es un servicio para alumbrado público, los edificios municipales y estetales, donde el Estado consume energía y los municipios consumen energía. Estamos hablando de millones de dólares anuales de ahorros, que ellos ahorita pagan CFE, pero con nosotros y un pacto que podemos tener con ellos, van a consumir energía verde, número uno, es un proyecto limpio y también a mejor precio. Entonces, es que hay dos beneficios muy grandes para el gobierno. Y después, en futuras etapas, podemos vender la energía o autoconsumir la energía socios, por ejemplo, privados. Pero en esta primera etapa, eso es un puro problema. Muy bien. John, en este sentido, ¿en qué beneficia a Cozumel en este servicio? ¿Cuál sería el beneficio para Cozumel? Y yo quisiera que establecieras un comparativo de cómo, o con qué sistema recibe energía eléctrica actualmente Cozumel. O sea, ¿cuál es el sistema que tiene actualmente de energía? Y esto, ¿cómo beneficiaría a Cozumel o sustituiría a Cozumel para este servicio actual? Actualmente Cozumel está interconectado con el resto del Estado vía dos cables submarinos. Y estos dos cables alimentan mucho energía a la isla de Cozumel. Y también tienen una planta que usa combustible para generar su propia energía. Combustible es un producto petróleo que es muy caro, es también super contaminante. Emisión de CO2 es mucho más con combustible que otras maneras de generar energía. Es la realidad en este momento. Una vez que nosotros instalamos el parque eólico, aunque tenemos clientes que consumen la energía, siendo el gobierno, la mayor parte de la energía se queda en la isla y se consume CFE, esa energía y se queda ahí. Aunque nos dan crédito para los gobiernos y los otros ayuntamientos dentro del Estado de Quintana Roo, en realidad el consumo va a ser por parte de los cozumelños, en sus casas, en sus negocios, etc. Y se nos da el crédito para el consumo de otros en otras áreas. ¿Eso sería factible? ¿Con la energía que ustedes van a generar, Comisión Federal de Electricidad dejara de usar este sistema de combustible? En un futuro sí, ahorita hicieron un contrato con ellos, pero CFE ahorita va a tener un problema de déficit para generar energía. En unos 5 o 6 años, con todos los proyectos que tiene Comisión Federal de Electricidad, cumpliendo con todo eso, con el crecimiento de México, de todos modos va a tener un déficit de generación. Entonces, por eso CFE busca la manera de tener el sector privado alimentando a la red del mismo CFE. Somos parte de una respuesta que necesita CFE de electricidad adicional, aparte de energía renovable. En términos de energía renovable, ¿un parque eólico en qué contribuye con el entorno? Si no se pusiera un parque eólico, ¿qué tendría que hacer el CFE? ¿A qué equivale poner una planta nuclear? ¿A qué equivale? Pues CFE siempre está buscando alternativas de generación en toda la República. La mayor parte de la energía viene por fósiles. Tiene mucha generación por medio de fósiles, pero también tenemos Pemex, que es la mayor parte del productor de esos productos petroleros. Pero también México está importando gas naturales para generación y está importando otros productos petróleos. Aparte de CFE quiere empezar a tener alternativas. Está buscando minihidro, está hidroeléctrico, está nuclear, está otras alternativas que está buscando. El nuevo va a ser solar. Hay un potencial muy grande en México para energía solar. Pero el costo ahorita está a tres veces por kilowatt hora, lo que puede generar energía eólica, por ejemplo. O energía de ciclo combinado o gas natural. O sea, si entiendo bien, la energía eólica es una solución de más económicos. Es más económica, no es tan económica como energía de café o negro, pero energía de petróleo. Pero ahí está llegando a un precio competitivo. Poco a poco. Finalmente, ¿cuánto tiempo dura un parque de recorrer? ¿En qué tiempo dura un parque de recorrer? Pues iniciamos en 1979 como empresa y algunos de nuestros parques con los que arrancamos todavía están funcionando. Poco a poco estamos cambiando las máquinas, no tanto por la vida útil, pero por nuevas tecnologías que todavía son más eficientes. Además de generar empleos al entorno, ¿se genera otro tipo de fenómenos? Se requerirían escuelas, habrían estudios, estudiantes podrían conocer, se podrían acercar al entorno de energías. ¿Qué otros beneficios traen un tipo de centros además del empleo a la sociedad? En Baja California ha sido un fenómeno donde hay gente de todo el estado que ya visita al parque eólico para ver las turbinas en funciones. Ha sido un poco de turismo para ver máquinas tan grandes y muchos los vean bonitos. Para ver cómo funcionan, también nosotros lo hemos hecho en nuestros parques eólicos tours para escuelas, para que los niños no solo entiendan electricidad, pero entiendan responsabilidad social. Es una cosa socialmente que necesitamos poco a poco entender la diferencia de calidad de electricidad. Tenemos varios métodos de generar electricidad y explicamos a los niños qué es importante, qué tipo de electricidad consumimos y cómo podemos mejorar nuestros sistemas para ser socialmente más responsables. En el caso específico de Cozumel, ¿cuánto tiempo les tomó? ¿Cuántos estudios se necesitaron hacer para decir que ese era el lugar óptimo? Pues tardamos dos años más o menos identificando el lugar y el sitio para generar el parque. ¿Cuáles son los criterios aparte de la tormenta perfecta? ¿Ubicación geográfica? ¿Qué más? ¿Cuáles son los criterios? Sí, y ver las áreas donde no impactamos tanto. Cozumel es muy plano, podemos accesar. Cozumel es una isla donde viene el viento de una sola dirección normalmente o dos o tres direcciones del este de la isla y es un viento muy constante. Entonces, tenemos como una área donde es súper eficiente generar la electricidad, podemos tener menos aerogeneradores para captar el viento necesario para una generación. El número de generadores que planean, ¿a cuántos municipios puede beneficiar? ¿Puede eliminar la ciudad completa, parcialmente? ¿Hasta dónde llega el alcance del beneficio? Podemos, con esa primera fase, cubrir todas las necesidades del 100% del consumo estatal, edificios, bombeo de agua, etc. del gobierno de Quintana Roo y todos sus municipios, para todo el alumbrado público de todo el estado. Y aparte, las oficinas de cada uno de los municipios. Entonces, es cubrir las necesidades 100% del bobiado. Y bueno, dentro de las críticas que han habido, es que la fragilidad de la isla de Cozumel, porque se menciona que no es un sitio adecuado para un parque único, nos decías que tienes un desarrollo, tiene usted un desarrollo, o hay un desarrollo en una isla similar a la de Cozumel. ¿Esto dónde es y cómo? ¿El desarrollo de ustedes? No es un desarrollo de nosotros, pero hay varias islas en el Caribe que están ya consumiendo energía eólica, y un gran proyecto que acaba de abrir el año pasado en la isla de Maui, Hawaii, es una isla con mucha biodiversidad, y que está, pues es un proyecto que lo han estudiado mucho y lo cuidan mucho para llegar a convivir con el proyecto allá en la isla. ¿Qué medidas toman? ¿Qué se hace para convivir con el parque único que pueda convivir amigablemente? Pues con la nueva tecnología hay menos riesgos para el medio ambiente, ponemos los caminos en las áreas menos sensibles, buscamos no afectar áreas arqueológicas, si hay un área con especias importantes, movemos la infraestructura para que no se afecte a ese área, y también la tecnología dentro de los mismos aerogeneradores ya está más para la protección de murciélagos y aves, pero también entendemos que vamos a afectar, que de vez en cuando vamos a tener aves que tienen impactos con la maquinaria, pero tenemos que buscar medidas para mediar y crear otros hábitos para la protección del mismo animal o vegetación afectada, y buscamos la manera de mitigar esos afectos. Recuerdo que un argumento en contra de aquí eran las gaviotas, se llaman el riesgo de las gaviotas, la isla de las gaviotas, inclusive la poda, ¿qué hay con eso? ¿Puede afectar realmente? Pues los viablos han estudiado y hay que preguntarles a ellos, a los expertos en sí, qué afectan y qué han visto con las gaviotas. ¿Les han comentado ustedes algo? ¿Ya tienen ustedes la información de ellos? Yo no tengo la información directa de esa especie. Pero bueno, se está, yo lo que tengo entendido es que se estudió y que se llegó a la conclusión que realmente no afecta consideradamente a las gaviotas. Es lo que yo entiendo también. Que es un tema más bien de manejo emocional, porque es la isla de las gaviotas. Exactamente. Es un punto sensible, ¿sí? Sí, exactamente. Es un punto sensible, pero es un punto también de la estrategia emocional, de los contrarios, de que las gaviotas pueden ser afectadas. Según los análisis de los biólogos y todo esto que están tratando en el proyecto, no hay, no hay esa, no hay esa relación, no, es relativa, ¿no? Ya entramos en esto de los temas, de los temas duros, de los mitos y las realidades. Uno de los temas es... El ruido. El ruido, por ejemplo, exactamente. ¿Qué hay con la ruida? Hay un mito de mucho ruido, estoy producido de la maquinaria, también el magnetismo, etc. Y la verdad es, no entiendo de dónde viene ese mito. Porque la maquinaria nueva, tenemos un ejemplo aquí en Guitar Rock, que todo el mundo puede ir a buscar ese ruido. Y no es parcible, este, varios metros están muy cerca, este, este ejemplo a la carretera. Y se puede estar allá, y yo creo que el viento hace más ruido que la maquinaria. La más precisa, permíteme, la más, para que lo precises, vuelve a comentarles ese ejemplo, y di dónde está este ejemplo, que está enfrente del Moon Palace, o en el puente. En el puente del Moon Palace. En el puente del Moon Palace hay un aerogenerador. La misma tecnología, este, una turbina ejemplar, es, este, cerca de Moon Palace, este, aquí en el estado de Quintana Roo, al sur de la República, que Felipe Calderón, este, quería tener para, este, el COP16, que era un evento importante ecológico. Para hablar de gases invernaderos, este, México, con su acuerdo de Kioto, este, y la participación de México en ayudar al medio ambiente. Entonces, pusieron un ejemplo para generar y consumir en el mismo evento, energía verde. Entonces, el ruido, está cerca de la carretera, se puede, este, parar a escuchar, o tratar de escuchar el ruido que hace la máquina. Yo creo que el mismo viento hace más ruido que la máquina de este, para generación de eléctrica. Uno, otro de los temas es que, uno de los motivos para elegir Cozumel, era para surtir a la Riviera Magia de la energía. Que por eso se eligió Cozumel, para que el negocio sea darle energía a la Riviera Magia. Digo, ya lo, ya lo dijiste, ¿no? Pero aclara ese concepto, porque eso ha sido algo muy importante. Que solamente se eligió Cozumel por el tema de darle energía, venderle energía a la Riviera Magia. Pues, número uno, este, este proyecto es para 100% de consumo para el Estado y, este, sus municipios, para el mismo gobierno consumir, este, la energía. Número dos, como platicamos antes, los tratos de porteo de energía no dependen de la distancia donde está el parqueo ubicado. Como pusimos el ejemplo en Zacatecas, podemos mandar la energía por un solo precio, independiente de distancia a toda la República. Igual, Cozumel o donde seas, dentro de Quintana Roo, podemos mandar la energía y no cuesta más mandarlo al otro lado del país que al otro lado de la calle. Es un solo precio, no importa la ubicación, con costos. Pero, repito, 100% de esta energía es para consumo del mismo gobierno estatal y municipio. Ese no fue el criterio para escoger Cozumel. No era ningún criterio para nuestra identificación, principalmente por los vientos y la infraestructura de Cozumel. De estas críticas, con aparentemente conocimiento, el magnetismo, existe un riesgo, el magnetismo afecta a la gente, produce algún tipo de enfermedad a los animales, ¿genera magnetismo una torre eólica? No. No era ningún tipo de... No, ni no entiendo. No era lo que era una torres de alta tensión. No, estamos generando a un nivel de 600 volos. Se convierte a corriente directo, a corriente alterno de 34.5, que es algo que pasa por la calle. No es alta tensión en ese momento, pero va pasando por varias subestaciones que tiene CFE para llegar a alta tensión. Aquí en la isla va a ser a 34.5 KV, y la alta tensión estamos hablando de 230 y hasta 500, que es donde tiene toda la problemática del magnetismo, o también la gente piensa que vamos a generar a esos actores. Sí, vamos a descansar un poquito. Quedan 10 minutos. Sí, ok. 10 minutos. No, para que les explique ahorita, tienen una política muy importante, pero eso lo quiero dejar ya para soltarlo posterior. Si quieres suspenso, hay organizaciones civiles que trabajan en pro del medio ambiente y de la salud. Sí. Y comentas eso, y luego comentas también del apoyo a la Cruz Roja. Ok. El apoyo a la Cruz Roja es un apoyo también fundamental, ¿no? Estamos hablando. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, nuestros fundadores de México Paral Group siempre han querido trabajar con la comunidad. Una vez que tenemos establecidos los procesos y tener algunos permisos, empezamos a trabajar con la comunidad para el futuro. Una vez que está realizado el proyecto o está en operación el proyecto y puesto en marcha, ya podemos empezar a poner un fondo en reserva para la comunidad. En este caso en Cozumel empezamos a pensar en cómo hacer algo para los cozumeneños. Y yo creo que es importante mencionar que tenemos un fondo de unos 5 millones de pesos anuales que vamos a poner un fondo para protección del medio ambiente y también para salud local de la isla. Y vamos a formar un comité hecho de cozumeneños y la empresa para que vaya rotando la dirección de ese comité para distribuir los fondos de un fideicomiso para varios proyectos que el mismo comité decide qué hacer con los fondos. Y podemos tener un enfoque en un enfoque en un año sobre una causa del comité que ellos quieren apoyar y ellos pueden decidir el siguiente año enfocar en algo diferente. Pero una cosa que la empresa siempre ha hecho es que en cada comunidad donde estamos trabajando regalamos la energía para las necesidades de la Cruz Roja a nivel local para que con sus consumos están cubiertos de energía del mismo parque. Y eso es un ahorro de unos 300 mil pesos anuales que ellos no tienen que pagar a condición federal de electricidad. Tienen su electricidad gratis del mismo parque y puedan usar esos fondos de su colecta para otra cosa, equipo, lo que necesitan es de la misma. Bien, este... Lo de la Cruz Roja, ¿ya lo mencionaste? Sí. Sí, ok. Bueno, yo creo que para terminar, John, en el sureste, este es el primer proyecto de esta naturaleza. ¿Ustedes tienen planeado más expansión en el sureste? ¿O consideran Quintana Roo, que puede ser el lugar, sede de este ejercicio de energía eólica? Porque prácticamente, como tú nos explicabas, en el norte del país se han desarrollado ustedes. Y es el primer ejercicio en el sureste que es al otro extremo del país. ¿Esto, para dónde crecería? O sea, plantearnos el futuro, la proyección de esto, de que ustedes inician en el sureste y cómo puede crecer este concepto eólico en la zona y hasta qué punto ser beneficiado. Con este proyecto estamos invitados por parte del Estado a empezar a iniciar para el consumo de energía verde para el mismo municipio, por los municipios del Estado. Entonces, nos invitaron a ayudarles a resolver un problema de su consumo, que es un mandato ya federal de que consumen energía verde. Entonces, cubriendo esa parte, con ese éxito, yo creo que más gobiernos y también la industria privada va a empezar a tomar cuenta de la importancia del consumo de energías limpias, renovables, que es para el futuro de nuestro país. Entonces, yo creo que con la invitación y la demanda de energía limpia, vamos a poder crecer sin eso, sin los consumidores, no vamos a continuar a expander donde podemos buscar otras oportunidades. Pero yo creo que poco a poco van a ver el éxito, como en otros países, y reenfocarse al interés social y también a un precio mejor que lo que puede ofrecer el CFE en este momento. Con, incluyendo el CFE, ellos van a querer empezar a consumir energía verde. Lo están comprando de unos proyectos en Oaxaca, pero yo creo que a nivel nacional y según el nuevo presidente electo, Peña Nieto, va a querer consumir más energía verde. Por compromisos internacionales. Y una última pregunta. La energía, esta energía eólica en el mundo, desde el punto de vista económico, se habla de una nueva burbuja económica. O sea, estamos saliendo de la época del petróleo, y que es de la energía del subsuelo, como se extrae a través de los productos del subsuelo, a pasar a una energía limpia. O sea, el efecto económico en el mundo, obviamente en América Latina, ¿cómo estamos nosotros ubicados, primero en América Latina y en el mundo, en este tema de la energía renovable? ¿Cuándo quieras? Ustedes están en varios puntos. Sí, ya están más. Ustedes están en el norte y ahora en el sur. Y en el centro. Sí, exactamente. Y el comparativo respecto a América Latina. ¿Cuándo quieras? Pues yo creo que México, cuando comparamos México con otros países en desarrollo, México es uno de los líderes de la administración de Calderón, con el COP16 aquí en México, específicamente aquí en Tintana Roo, le interesó mucho, siendo ex secretario de energía, el tema. Yo creo que con la nueva administración va a indicar su tendencia es seguir con todos los importantes modificaciones a la ley para continuar la expansión de energía renovable. Pero comparado con algunos países en Europa, yo creo que de la marca Alemania, España, todos tienen una tercera parte de su energía o más consumido por energía verde. México tenemos 46 gigavatios de consumo, pero tenemos menos de un gigavatio de energía eólica o energía renovable, que es incluyendo solar, viento y mini hidroeléctrico. Entonces, hay proyectos mucho para crecer. Si vamos duplicando cada año, todavía vamos a estar atrasados unos 4 o 5 años más para llegar a tener 20% de la energía. Es la meta ahorita para México llegar a consumir 20% de su energía. ¿En cuánto tiempo se progresa? Estamos hablando del año 2020. Estamos un poquito atrasados, pero la tendencia ha sido muy buena. En 10 años. Y respecto a América Latina, ¿qué tantos desarrollos hay en el resto de América Latina? Pues yo creo que Brasil es muy importante. Ellos tienen la expansión número uno ahorita en energía eólica y solar. Pero ellos siempre han tenido una tendencia de ser verdes. Ellos iniciaron mucho énfasis en Etonoble y en otros productos alternos de petróleo. Pero yo creo que México sería el número dos en liderazgo como país con un enfoque para energía. De hecho, Peña Nieto puso ahora como ejemplo a Brasil para transformar Pemex como modelo a seguir, el modelo de Brasil. O sea, Peña Nieto está impulsando eso. ¿Y en el escenario internacional? México en comparación. ¿Cuál es el país en la vanguardia en un sumerarquías renovables? Pues poco a poco, de la nada a 100 kilómetros por hora es China. Ellos no tenían producción hace cinco años, no tenían nada. Pero es el país con el número de instalaciones al año más importantes y un crecimiento enorme. De la nada, hace cinco años, ya tienen más de mil aerogeneradores instalados. Entonces, es muy importante. También ellos tienen 100 empresas que están haciendo turbinas. Entonces, su enfoque va a ser para la exportación de la tecnología. Y han ido comprando aerogeneradores de empresas completos de Europa y llevan toda la empresa y toda la energía a China. ¿Y qué otros países tienen desarrollos en la energía eólica? Que lo mencionan. No, los Estados Unidos, la mayor parte de los países en Europa tienen algo. Pero yo creo que es importante mencionar a países como la India, Turquía, hay una penetración a nivel mundial de ese tipo de producción de viento. No todo está apto. ¿Dinamarca? Menciona todos los otros países. Sí. Italia, Dinamarca, Suiza, Francia, también muchos países en el norte de Europa Dinamarca es el número uno. Y todos los países canadienes tienen no solo un ínfase sin oérico pero el solar. Solar poco a poco tiene más penetración. Pero el oébólico es muy importante porque tienes que tener las condiciones adecuadas con un viento constante. Más importante que velocidad es la constancia. Y México tiene condiciones en muchos estados. 20 de los 32 estados tienen vientos suficientes para tener su propio parque. Y los estados que no tienen posibilidades de tener sus propios parques eólicos se pueden importar energía. Por ejemplo, Yucatán y Campeche no tienen lugar con suficiente viento para consumir energía eólica. solo en Quintana Roo, aquí en Bucatán tiene suficiente producción eólico para exportar allá a esos estados. Si proyectamos el futuro ¿Crees que en los siguientes 50 años los países desarrollados Europa, Estados Unidos, Canadá ¿qué porcentaje de su energía será energía limpia, energía verde? Pues con la tecnología ahorita porque el viento es intermitente el viento es intermitente entonces necesitamos un buen número sería como 35% porque tienes que en la noche a veces no hay posibilidades de tener energía solar el viento a veces es fuerte en algunas partes del día pero hay días y momentos donde no hay producción entonces hay que tener un balance diversificarnos en varias alternativas poco a poco siempre están trabajando en energía geotérmica energía de fusión en algún día vamos a llegar a tener varias alternativas pero es bueno tener una mezcla y no tener todos los huevos en una canasta. ¿Es esta la energía de futuro? Es un hotel de muchos pero es bueno tener para seguridad nacional no depender de importaciones de energía es un recurso natural de México que puede aprovechar aparte no es tener una materia prima donde tenemos que el viento es gratis hay que aprovecharlo. Muy bien gracias muy buen siempre